Mi pregunta es sencilla porque realmente yo no estoy para dar mucha muela ni que me estén diciendo muchas cosas ni nada de eso. No me interesa la opinión personal que cada quien tenga de mí, ni nada más, porque no tengo que caerle bien a nadie ni agradarle a nadie. Me interesa saber quién se está tomando la leche de los niños míos, porque si las otras madres no piden la leche que le falta a sus hijos en la bodega, porque no viene al municipio, nadie da una explicación, nadie se presenta y dice nada, y nadie te da una solución, porque yo con explicaciones no le lleno la barriga a mis hijos para ir a una escuela a estudiar. No se la lleno para ir a un círculo infantil, no se la lleno para que tengan una nutrición adecuada encima de todas las carencias que hay en este bendito país. Entonces, ¿de dónde uno puede sacar los millones de pesos que hacen falta en este país para comprar la leche por fuera? Porque hay gente que la tienen y la venden por fuera, carísima. Pero yo no tengo dinero para comprar todos los días una librita de leche a 500 o a 600 pesos. Así que me hace falta que den una respuestica rápida. Y no quiero aquí en mi casa nadie metido dando muelas, porque yo tengo temor de Dios, pero no le tengo miedo a ninguna persona en este mundo. Y no crean que me van a intimidar con amenazas, como hacen siempre, de que si es el trabajo, que si esto, que si lo otro. Ya yo no creo en ninguna amenaza de nadie. Me hace falta que me digan hasta cuándo se van a estar robando la leche de nuestros hijos. Digo nuestro porque mis hijos tienen también padres, ¿no? Pero bueno, la leche de mis hijos, ¿dónde está? La del 25 al 30 del mes de septiembre, que nunca la pagaron, que no dieron una explicación. Simplemente esa leche se evaporó, se quedó en el aire y nadie la pagó. Y la de ahora, del 5 al 10 de octubre, y ya estamos a 12, ya estamos a 12. Esa leche tampoco la han dado, tampoco la han pagado. ¿Y cuándo viene esa leche? Y mientras tanto, ¿qué le damos a los niños para desayunar para ir a la escuela, eh? ¿Qué le damos? Me hace falta que me digan. No, no, no me hace falta que me digan. Me hace falta que la leche llegue a la bodega, donde tiene que estar para poder comprarla, para poder prepararle un desayuno y al menos tener dos o tres tomas diarias para darle a los niños. Porque encima de la mala alimentación que hay, también los van a matar sin leche. Por favor. Sin dormir, sin desayunar, y pasando el trabajo de la vida. Así tiene que vivir un estudiante, a quien pueden ver mis ojeras. Tú vas a decir que el pueblo cubano sigue aguantando y soportando. Mira, tú no sabes. Y acá en él, que a ti, y a todos los espirros, eso que tú tienes allí, lo que hay es que... Cubano, esto es rebelión. Policía que te dé arranco. Es tu hijo de p***, uno sin g***. Esto es lo que tú llevas, Diacanel. ¿Hasta cuándo tú vas a tener a los niños muriéndose en Cuba? ¿Hasta cuándo tú vas a tener a nuestros abuelos, a nuestros padres sin medicina en Cuba, coño? Hijo de p***, y te pasa a las 24 del día, paseándote por todos estos países, buscando miseria. Cubano, levántense en alma. Esto es rebelión. Esto es rebelión. Saquen a nuestros hermanos de la cárcel. ¡Sáquenlo ya! ¡Esto es rebelión! ¡Esto es hijo de p***, barriguiverde, que yo no sé cuándo van a parir! Se están riendo de un pueblo completo de la miseria, el hambre. ¡Hijo de p***, Anel, tú lo que lleves es tú! ¡No más resistencia, es rebelión! Cubano y madre cubana que tienen, y familiares que tienen hijos presos, salgan pa' la calle.